Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este renocidio Ey, las botellas de vino terminan en vidrio Ey, y tu puta en verdad que te envidio Ey, pero nada Tú vas a extrañarme cuando abra la cartera y no tenga nada Cuando él te lo meta y no sienta nada Cuando te sienta sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey, ahora sobran los textos y los chavos Ey, tu amiga dando like si le meto la grabo Ey, me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todo estará pa' salir No tengo que esperar que te termines de vestir Hoy en noche me la di, me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fui uno más pa' tu colección No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Pa' el cara o el perdón no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación No tengo que esperar que no me va mal Yo nunca he forzado, dejo que todo fluya No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Quieres mi vida y no puedes ver con la suya Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar